¿Qué sombra extraña hay en tus ojos? No sé quiénes son, no sé qué es cierto de esta memoria. Sé que me dicen que extraña el hielo. Ay, en tus ojos ya no recuerdo los tiempos idos, pero que extraña el hielo. Y en el diluvio tal vez me acercaré, seré como los lluvios de todo lugar. Vos nunca me oíste en tiempo, ¿no? Siempre tuviste miedo y solo era gravillar, solo una idea y nada más. Qué tenso sueño, tu supuesto sueño. Que la rodilla, hasta llegar aquí perdiste tiempo. Como la noche, yo mañana vuelto. Que inmenso mundo, si supieras que esperaría. Aquí en el diluvio tal vez me acercaré, seré como la lluvia. Que todo lo transforma. Vos nunca me oíste en tiempo. Vos nunca me oíste en tiempo. Nunca me oíste en tiempo. Siempre tuviste un poco de miedo. Pero ahora estás a tiempo. Escucha Escucha